Una tarde fue Yo la veía, era feliz Y sonreía y me enamoré De aquella niña, ella también Confió su amor en mí Una tarde fue Cuando prometí Ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Pero será mi castigo No veré Jamás Y qué rollo, mija Príncipe Y es la humildad De la música norteña Una tarde fue Cuando A Dios pidió No vivir No vivir Sus ojos cerró Dicen que lloró Y el cielo Y el cielo La escuchó Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Pero será mi castigo No veré Jamás 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 Gracias.